El investigador Alejandro Pichitelli señaló que las radiodifusoras y televisoras públicas deben mejorar sus formatos y sus contenidos para atraer la atención y no tener miedo de hacer producciones similares a la televisión privada. Pichitelli ofreció una conferencia llamada Importancia y potencialidades de la web 2.0 para los medios públicos, esto durante el primer día de actividades de la Asamblea General Ordinaria de la Red de Radiodifusoras y televisoras culturales y educativas de México que se realiza en Guadalajara y cuyo anfitrión es Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara. Habla Alejandro Pichitelli. Atender a la demanda, reconocer cuáles son los formatos que los chavos están pidiendo, enfatizar mucho la narrativa, prestar mucha atención a los contenidos de calidad, pero en otros aspectos que lo estábamos hablando con el maestro Gabriel Torres ayer, ¿qué que hay que hacer es terminar con estas divisiones, entre privado versus público, radio versus televisión, chicos versus viejos o internet versus medios analógicos? Porque lo que pasa es que la televisión pública tiene que empezar a aprender de la televisión privada, ¿por qué la televisión privada le va bien? ¿Por qué tiene más recursos? A veces. ¿Por qué le va bien? ¿Por qué tiene detrás más tecnología? A veces. Entonces, básicamente lo que tiene es más entretenimiento, lo que tiene son mejores historias. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señal Informativa, Edgar Olivares González.